La Pagarás de la Vida La Pagar, La Pagar Dije al darme amor, pero tú, pero tú te burlabas de mí La Pagar, La Pagar Llorarás triste y arrepentida, porque tú, luego serás una perdida Esta es la fuerza de los titanes Tú, 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 tú la pagarás La Pagarás, tú, tú, tú la vas a pagar Malagradecida La Pagarás, eres una perdida La Pagarás, juntaste con mi vida La Pagarás, llorarás La Pagarás, tú la pagarás La Pagarás, Llorarás La Pagarás, Llorarás Gracias por ver el video.